LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Con ganas de conocer en este caso a Javier Vela Un experto en el sector de la hostelería Perdón, de la... Hotelería De la hostelería, que no es el caso Y que además llevas muchos años Y es un sector que ha hecho muchos cambios Es un sector que vemos como Airbnb Otras compañías lo están revolucionando Pero que además no para de crecer Es un sector que cada vez va más Y hay nuevos proyectos Y en tu caso ha sido capaz de lanzar un proyecto de éxito Javier Vela, bienvenido Pues bienvenido, muchas gracias Y gracias por la invitación Nada, un placer, hombre Queríamos conocer un poco más Porque aquí los presentes Hemos estado en mucho hostel En nuestros viajes Y después de conocer proyectos como el tuyo Hemos pensado, oye Creo que tendremos que volver a ir de hostel Porque al final es una cosa que está como muy asociada A ser joven, ¿no? A ir de hostel y tampoco... Bueno, al final, quieras que no Yo creo que es una tendencia Y que está en alza Y que además ahora Pues bueno, ya no coge solo, ¿no? Un turista muy juvenil Sino que cada vez Pues gente que, ¿no? Que antes teníamos 20 años Que ya tenemos casi 40 Pues bueno, nos vamos dando cuenta De que lo que buscamos es socializarnos Y toda persona, ¿no? Que va creciendo busca Pues eso, seguir conociendo a gente Seguir conociendo gente de otros países Y esa es un poco la tendencia De lo que se busca en este tipo de alojamientos En nada, entramos en materia Pero antes quiero que nos respondas A la que es la pregunta Insigne de este programa Que es para ti un lunes ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Pues bien, mira, justo Ayer lo hablaba con mis compañeros de trabajo Y les decía Oye, que aquí no hay problema Que nosotros en los hoteles No existen los lunes Y el hotel está abierto 24 horas 365 días del año Con lo cual Es una manera de sacarle hierro, ¿no? A lo que es un lunes Pero sí que los lunes siempre cuesta más Pero nosotros decimos Que el lunes no es el domingo O sea, que al final Cualquier lunes es un día normal Todos coincidís, es verdad Porque el domingo al final Es el que acaba cayendo mal a todo el mundo Exacto Para que tendremos que invertir eso Y hacer domingos inspiradores Pues mira, una buena idea Estaría bien Y porque vosotros, claro El fin de semana es cuando hay más gente En los hoteles, entiendo O tenéis también mucho turismo entre semana Nosotros generalmente tenemos más En el fin de semana Obviamente es un sector muy turístico Y va destinado, pues eso A un cliente que puede viajar Normalmente el fin de semana ¿Vale? Sí que es verdad que como nosotros Tenemos un target de gente Entre 20 y 30 años Pues bueno, también se pueden permitir El viajar en ciertas épocas Que otro tipo de público Pues no puede viajar Entonces solemos, pues eso Equilibrar un poco Las estacionalidades con esto Tú siempre has estado Vinculado al mundo hotelero Y la cosa viene muy de lejos ¿No? Empezaste en NH Sí De hecho viene de antes Yo ya soy un friki De los hoteles desde que nací Yo creo ya También como usuario Obviamente, ¿no? Como usuario Ya cuando mis padres Me llevaban al hotel Cuando era pequeño Yo era de estos Que me ponía a botar Encima de la cama Y contento Y desarrollaste una capacidad analítica ya ¿No? Y crítica de los hoteles Total, totalmente Entonces, pues bueno Poco a poco te das cuenta Y de hecho tiene su gracia ¿No? Porque al final Mi madre me dice ¿Dónde has sacado esto de los hoteles? Porque nadie en mi familia Se dedica a esto Sino todo lo contrario Con lo cual Es una cosa que sí que realmente Ha nacido en mí O sea que Sí, sí Y luego ya Pues bueno Una olla se va Pero recuerdas un momento ¿Recuerdas algún momento en que digas Wow Me gustaría dedicarme a esto de los hoteles Desde pequeño O ha sido después con los años Que te has dado cuenta Oye, a mí esto me llamaba la atención Y no sé por qué Me he dirigido hacia aquí Pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado Y ya desde pequeño Fue el Oye, a mí me encanta dormir Me encanta entrar en la habitación Abrir la puerta Y ver cómo es una habitación Y ya me encantaba desde pequeño Y luego pues bueno Lo fui perfeccionando Hice un máster en dirección hotelera En el CET En la Universidad de Barcelona Y luego ya me di cuenta Pues que era lo mío O sea, que tenía que dedicarme a esto Sí o sí Y de ahí que de tu trayectoria Pues te llevará finalmente A trabajar en un grupo Como es el de NH Un grupo muy muy grande Sí ¿Cómo fue todo este proceso Hasta llegar precisamente A esta muy buena oportunidad? Pues tiene su gracia La verdad es que es gracias A una exnovia que tuve Con lo cual sí La verdad es que Mi exnovia Georgina Ella trabajaba en NH Hoteles Y me dijo que justo había Una vacante de prácticas En el departamento comercial De NH aquí en Cataluña Y bueno La verdad es que me apunté Me cogieron Y a raíz de esto Pues hice seis meses de prácticas Y luego pues bueno Les debí caer en gracia a mi jefa Y mi jefa ya me contrató Y me quedé ahí siete años Y así fue un poco la historia Claro Y entonces llega un punto ¿Cuánto tiempo estuviste en NH? NH siete años casi Siete años Siete años evidentemente En las que aprendiste Absolutamente todo ¿Cuál fue tu experiencia A nivel personal Trabajando en un grupo como este? Pues los procesos Yo creo que ahí aprendes A que una empresa tan grande Y una casilla multinacional Como NH Tiene unos procesos Desde que entras Y pasas por la puerta Hasta que el cliente se va Y eso quieras que no Al final Te da una manera de ver Las cosas totalmente diferente A que si empiezas de cero No va a montar un hotel Fíjate que este punto Que dices Es importante Yo lo escuchaba esto De un emprendedor americano Que decía Oye El mejor máster Que puedes pagarte Para emprender Es trabajar en una empresa Grande Dos o tres años Aprender del sector Conocer gente Y también Pues aprender Cómo operan estas compañías Para después tú mejorarlo ¿No? Que entiendo un poco Que fue tu proceso ¿No? Como tú Después de estar siete años Dices Oye Yo quiero Dejo este puesto Que tengo aquí Además con un buen cargo Que tenías Me imagino Pues obviamente Un buen sueldo Una buena Una responsabilidad Y lanzas un proyecto propio En el sector hotelero La verdad es que siempre Siempre iba haciendo Un poco de Aquello de ir tanteando Negocios hoteleros Alguna vez me miraba Alguna pequeña pensión Para gestionarla y tal Sin que lo supieran Mis jefes de NH Que lo digo aquí Ahora se enterarán ¿Tú qué tenías? Oye Tenías esa inquietud De decir Oye Algún día quiero tener Un proyecto propio Yo ya iba teniendo Me acuerdo con 26 años Que estuve a punto A punto de cerrar Una pensión nada Pequeñita Al lado de esa gran familia De seis habitaciones Y ya me empecé a mirar Cómo la podía pagar y tal Y al final pues no salió Pero a los 29 Sí que ahí Es cuando ya dije Oye Vamos a darle una vuelta A mi hermano justo Que es más pequeño Había hecho la vuelta al mundo Y había viajado mucho de hostel Y entonces me dijo Oye ¿Por qué no montas un albergue Un hostel aquí y tal? Entonces junté Un viaje que yo había tenido A Japón Donde había visto Ahora son los hoteles cápsula Más lo que mi hermano me decía Y pensé Oye pues ahora es el momento Y me lancé a montarlo ¿Y decides dejar tu trabajo Y te lanzas por ello? ¿Buscas a alguien Que te ayude económicamente? O sea ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el proceso? Pues como yo siempre Sigo un poco disruptivo La verdad es que No dejé el trabajo Me echaron Pero me hicieron El mejor favor Que se le puede hacer a uno Porque realmente Yo creo que también Lo buscaba un poco O sea Un poco ya La tensión con NH y tal Ya ha llegado A cierto punto Que yo tenía ya también Que volar un poco Un poco solo Y mi cuerpo Me lo estaba pidiendo Entonces pues bueno Me encontré con Una serie de ahorros Yo soy bastante hormiguita ¿No? Soy catalán Y al final pues bueno Siempre he ido ahorrando Y me encontré Que podía pues bueno Pues desarrollar Un proyecto De hotelero Pequeñito Entonces Me faltaba una parte Del capital Por mediación De un contacto Conocí a Paco Mir Que Paco Mir Es de la compañía Del Tricicla Uno de los tres El Calvito La compañía teatral Exacto Y él fue un poco El mecenas El que me ayudó A arrancar Y al que le debo Pues gran parte Del éxito Que tenemos ahora Porque fue el que Apuesto por mí Cuando yo no era nadie Y no me conocía nadie O sea que Le doy las gracias a él Conocido grupo teatral Como decíamos El del Tricicla Claro ¿Qué situación? Es decir Al final parece un poco Como una película Acabas conociendo a alguien Que quizás has visto Encima de un escenario Que acaba convirtiéndose En inversor ¿No? ¿Y cómo llegas a él? ¿Cómo lo conoces? Pues lo conocí por mediación De un contacto Que yo tenía ¿Vale? Y me dijo Pues yo creo que igual Le puede interesar a Paco O tal No sé qué Entonces me acuerdo Me acuerdo de toda la vida Me reunió al lado Del teatro de las Ramblas Después de hacer la actuación Con dos personas Suidas de confianza Y me dijo Si ellos aprueban el tema Yo invierto Lo que ellos digan Y así fue La verdad es que Se lo conté A sus dos personas De confianza Les gustó el proyecto Y apostaron por ello Y lo lanzamos ¿Y tuviste que ver A muchas personas Hasta conseguir Involucrarle a él? O sea ¿Tuviste que ver A muchos inversores O casi fue El primero que habló Apuesta por el proyecto? Tuve suerte La verdad es que No suele pasar Pero fue el primero Que lancé el dardo Y la verdad es que Triunfé Pero no suele pasar La verdad es que Es difícil Y en este caso Tuve cierta suerte Porque yo creo Que al final De un negocio Son un poco Tres patas Un poco La suerte Que puedas tener El tener una buena idea Y luego el esfuerzo Y el trabajo Que realices Y entonces Lanzas inicialmente Un primer hostel Aquí en Barcelona Sí Reuní Yo tengo Uno de mis mejores amigos Es arquitecto Entonces Al principio Tiras de amiguetes El abogado Mío es colega El otro también Entonces Con el arquitecto Diseñamos unas literas Tipo cápsula Las presentamos En el consejo Comarcal Aquí en Barcelona Al principio Nos miraban con cara De bueno Estos que quieren montar aquí No entendían nada Esto no va tal Y al final Pues funcionó La verdad es que Les convencimos Nos dejaron La licencia Nos la aprobaron Y conseguimos abrir Me acuerdo Que el primer día Que abrimos las puertas Pues claro Nosotros todavía No habíamos Acabábamos de poner Las literas En venta en booking No teníamos a nadie Era como aquello del oeste Cuando pasa la bola aquella De tal Igual digo bueno Aquí si no abrimos Y tal Que sepamos Que tenemos 30 camas Para alquilar Y entonces al final Pues bueno Ya vinimos los primeros clientes ¿El primer día Tuvisteis clientes ya? El segundo día El primer día Fue horrible El primer día claro No lo olvidaréis jamás Jamás Sí, sí Porque claro Tenías que tener El equipo contratado Para gestionar aquello ¿No? Éramos nosotros La verdad es que Al principio Y en eso sí que yo Creo que Uno Pues a remangar Sobre todo al principio De estar allá Y yo dormía allá Hacía noches allá Y la verdad es que quería O sea que también Era una cosa Que a mí me apetecía Y no me importaba Echarle 24 horas Tu vida era estar allí Sí ¿Y esto cuánto tiempo Estuviste? Pues la verdad es que A todo lo que aguanto El cuerpo Estuve me acuerdo Seis meses Hasta que apareció Una chica O sea tú vivías En el hostel Día y noche Casi casi El fin de semana No existía entonces Para ti Nada, nada Te olvidas De los fines de semana De los casi De los amigos De todo Entonces Es una vida dura ¿No? O sea al final Si hablabas antes Del hostal ¿No? De tener un hostal Pequeñito Es tu vida Te pasas tu día ahí Es como Es autoempleo Total Y está todo el día allí ¿No? Todo el día Todo el día Es un negocio Que está abierto Todo el día Y 24 horas Y siempre puede pasar algo Y algún cliente Le puede pasar cualquier cosa Y tal Entonces te lo tomas Como algo ya Muy personal Entonces Estás todo el día Hasta que Al cabo de seis meses Pues eso ¿No? Apareció una chica Que justo vivía Enfrente Y que quería Trabajar con nosotros Y dije Bueno pues esta es la mía Para contratarla ¿Verdad? Y entonces pues bueno Fue la primera contratación Que hice Una chica Que era Que era avecinada Allá de la zona Y luego Cuéntanos un poquito La evolución ¿No? Porque como Acabas construyendo Una marca ¿No? Y empiezas a montar Ahora ya una serie De hostels ¿Cómo haces esa evolución? ¿Es todo lo que vas aprendiendo En este primero Es porque dices Oye esto quiero cambiarlo Y ahora quiero hacer una marca ¿Cuál fue tu proceso? Sí No En el proceso Hay errores Hay aciertos Y hay un poco Un poco de todo ¿No? Pero bueno De los aciertos Y de los errores Yo creo que vas aprendiendo Entonces al cabo De muy pocos meses Al cabo de casi un año Nos apareció La posibilidad De abrir un segundo Y entonces pues bueno Fui a Paco otra vez Le dije Paco Que aquí hay que invertir Que hay que montar otro Y tal Y entonces pues bueno Paco nos hizo La aportación Que se tenía que hacer Para desarrollar el proyecto Y abrimos el segundo Y ahí cometí el primer error Como empresario Porque claro Al final vas cometiendo errores Y vas aprendiendo Y como empresario Cometí el error De que claro Como me tenía que desdoblar No podía estar En uno solo Tenía que estar en los dos Entonces ya tenía que poner Una cierta estructura Tenía que empezar A contratar a gente Y quieras que no Me di cuenta De que como todo alojamiento Pues mínimo Tienes que tener unas plazas Para que soporte La estructura que tienes Entonces ahí Es donde me di cuenta Pues que yo Hostel Menos de 100 plazas Pues no podía hacer Para que fuesen rentables Y entonces pues bueno Te das cuenta De lo que tienes que hacer Para que sea rentable Y entonces al darme cuenta De que yo que lo que quería Era pues crear una marca Y crear una estructura Y crear más hostels Lo que hice fue Traspasar estos dos hostels Que yo tenía abiertos A personas que los llevaran Como autoempleo Y es lo que hice hace dos años ¿Y si los pudisteis entonces vender? ¿Recuperar la inversión? ¿O sea conseguisteis...? Recuperé Pagué a quien tenía que pagar Para comir sobre todo Y entonces pues bueno Me puse casi un año entero A buscar la manera Y la financiación Para poder acometer Un proyecto De gran envergadura Y es lo que hicimos Hace un año y medio Que abrimos entonces ya Bilbao Y Bilbao pues bueno La verdad es que está funcionando Muy bien Son 24 habitaciones 120 plazas En el centro de Bilbao Y la verdad es que estamos muy contentos ¿Y Bilbao por qué? ¿Buscabais en diferentes ciudades Y apareció la oportunidad? ¿O era un sitio que habéis identificado Que estaba creciendo Por el tipo de turismo? Estudié un poco el turismo en Barcelona Perdón A nivel nacional Y vi que Barcelona justo salió la moratoria Entonces Barcelona se convirtió En imposible para invertir Y entonces estudié ciudades Que tenían crecimiento Una de ellas era Bilbao Había Madrid Estaba Valencia Y estaba Málaga y Sevilla También estaba San Sebastián Pero los precios eran más caros Y entonces Bilbao Justo apareció la oportunidad en Bilbao Con una familia de allá De Bilbao Y la verdad es que bueno Surgió el amor Y nos casamos Hicimos una sociedad Y ahora estamos pues eso Muy contentos Y operando el hostel de Bilbao Si tuvieras que decir un poco Antes has hablado de los errores ¿No? ¿Cuáles son los más significativos? Nos has comentado un poco Del dimensionar la estructura ¿No? Tener en cuenta pues que al final Para gestionar un Un hostal pequeño Pues al final lo ves autoempleo No puede ser una empresa Escalable Hay otras cosas que hayas aprendido Por el camino Que puedas compartir Que digas Oye Si volviera estos siete años atrás O los que sean Pues esto lo cambiaría Un montón La verdad es que no paras De cometer errores Pero cada día Ahora mismo en la entrevista Me estoy dando cuenta Que estoy diciendo cosas Que no tienen mucho O sea Cada día estoy cometiendo errores Pero lo bueno es que yo creo Que al final Los vas metiendo como una mochila Y cuando ves que vas a cometer El mismo error Tiras de mochila Y dices Este ya no lo vuelvo a cometer Porque ya lo hice una vez Pero sí Hay días Que dices Mejor no haberme levantado Porque realmente no paro Pero bueno Al final También te das cuenta De que cuando Cuando Sobre todo a nivel financiero Que es lo más difícil Cuando arrancas un proyecto Es cuando tienes que darle También más vueltas a la cabeza Para intentar cometer El mínimo de errores posibles Porque el margen de maniobra Es muy escaso Entonces pues bueno También yo creo que Cuando arrancas También intentas cometer El mínimo de errores posibles Bueno Cometer el mínimo de errores Y ¿Cuáles fueron los aciertos? Claro Claro ¿Cuáles de ellos fueron los aciertos Que tú destacarías En qué momento Esas decisiones Que ayudaron A que el proyecto Este donde esté? Yo creo que ayudó Que fuimos muy disruptivos ¿No? Que hicimos un hotel El primer hotel cápsula ¿No? Que si buscas en Google Sale ahí mi foto Hicimos el primer hotel cápsula De España A nivel nacional Y pues bueno Tuvo mucho impacto A nivel de publicidad Porque bueno La verdad es que nos vinieron Diarios Prensa Incluso hubo un momento Que ya vino Ana Rosa Quintana Telecinco Y dije Esto ya se nos está yendo Las manos prensa rosa Ya esto ya no entiendo Y creo que ahí Eso nos dio La capacidad Para darnos a conocer Tanto es así Que bueno A día de hoy Pues nos contacta mucha gente Que tiene edificios O que tiene establecimientos Que los quiere En diferentes ciudades A nivel nacional Y que quiere hacer un hostel Con nuestra marca De hecho ahora Hemos cerrado uno En Santander Donde pues vamos a hacer Una franquicia De Vicul En Santander Gracias a esto Gracias a que nos han visto En prensa Y gracias al buen impacto Que hemos tenido Porque oye Justamente Hablas de franquicias Que es uno de los retos Al final Si hablas de una franquicia Y perdes un poquito El control De cómo se hacen las cosas En este sentido ¿Cuáles son los mensajes Que queréis transmitir Como Vicul? O sea ¿Qué tiene que tener la franquicia Para que siga siendo Un poco Tenga vuestro ADN? Pues ahí Yo creo que has clavado La pregunta De mis últimos Pesadillas De los últimos meses ¿Sabes? Porque realmente Estamos trabajando en esto Va a ser la primera franquicia Que vamos a hacer Y lo digo abiertamente Al final Yo nunca en mi vida Me hubiera imaginado Hacer una franquicia Y la hemos conseguido hacer Entonces pues bueno Al final Ahora supongo Que si me oyen Los de Santander Dirán Este tío nos ha vendido la foto Me dijo que era un crack De las franquicias Pero sí que es verdad Que yo creo Que al final Lo que hemos hecho bien Es hacerle los procesos Que es lo que venía Un poco A cuento Que hablábamos antes Es decir Oye Gracias a hablar De trabajar en NH Donde habían diferentes tipos De negocios En gestión En alquiler En franquicia Aprendí un poco Todos los procesos Para que luego Cuando pasas tú El documento Que se tienen que estudiar Los franquiciados Sepan exactamente Qué es lo que tienen que hacer Y hemos trabajado mucho En esto En hacer un documento fácil Viable Que no sea un tocho Como la Biblia Pero que sea fácil Y ameno Y los retos Que os fijáis De cara al futuro O sea ¿Cuáles son un poco Dónde queremos Que esté B-Cool En un tiempo? Porque habéis Bueno Ahora hablaremos de ello La parte de crowdfunding Pero habéis hecho ya cosas Todas muy innovadoras ¿No? ¿Dónde os veis en un futuro? Pues la verdad es que Mira aquí Cuando me preguntan esto Yo veo hay gente que dice No Hay que ir paso a paso Tranquilo Y tal Y digo ¿Qué cojones? Aquí hay que luchar Y yo quiero estar hasta En Nueva York Que se hace falta ¿Sabes? O sea que Al final hay que ser Es que cero Y la ilusión Es hacer una cadena A nivel internacional Ahora sí que es verdad Que yo creo que Tenemos que ir haciendo Una pequeña estructura ¿No? Aquí a nivel nacional Pero oye Poco a poco Pues ir creciendo Y ir haciendo marca Y seguir trabajando Que al final Es lo que nos gusta Claro A quien nos esté viendo Nos esté escuchando Habrá oído la palabra Crowdfunding ¿No? Crowdfunding ¿Y qué papel juega Crowdfunding En el proyecto De nuestro invitado? Para mí Antes que hablabas De aciertos Pues a mí Ese ha sido El mejor acierto Que he tenido Yo creo Este año Y la verdad Es que estoy muy contento Porque hemos conseguido Levantar Un millón ochocientos mil euros De capital A nivel inmobiliario Y ha sido la ronda De microfinanciación Más grande De España Y la verdad Es que todo surgió Gracias a Bueno Lo que decía Que al final Cuando los recursos Son escasos Imaginación al poder Y te buscas la vida Para buscar la financiación Y di con Con Hausers.com Que es una plataforma De crowdfunding Inmobiliaria Y bueno Vi que estaban comprando Pisos locales Y tal Y dije ¿Por qué no Compráis un edificio Y hacemos un hotel? Que al final Pues siempre Mola Y la verdad Es que les encantó La idea Lo pusimos en práctica Tuvimos un año De negociaciones Que se dice pronto Porque al final Costó un montón Entre cuadrar Porque había que cuadrar El edificio El propietario Del edificio Que lo vendiese Hausers Que consigues la financiación Y nosotros El alquiler Para poder dar La rentabilidad A los inversores Entonces Pues bueno Ha sido costoso Pero ha sido El proyecto más bonito Que hemos realizado Hasta ahora Fíjate que es muy interesante O sea No es Hausers Que te contacta a ti Sino que tú tienes la idea De decir Oye Ya que estos señores Están financiando Proyectos inmobiliarios Se me ocurre Hacer algo Otra vez disruptivo Diferente Y proponerles Que compremos Un edificio juntos ¿No? Sí La verdad es que Jolín Que está mal que lo diga Que se me ocurre a mí Pero sí La verdad es que Costó Y estoy súper orgulloso Y súper contento Y además Que es un proyecto muy bonito Y estamos estudiando Otros con ellos también Hombre Hay orgullo Hay ilusión Esfuerzo También felicidad Porque se nota Que te gusta lo que haces Al final Tu proyecto No deja de ser Algo que te gustaba mucho Hacer de pequeño ¿No? Y es entrar en esas habitaciones Y al final Haber podido llegar A este objetivo Yo creo que al final Es lo que le ha dado Un poco sentido a todo Sí La verdad es que Es increíble Cuando consigues Todo el esfuerzo De hecho Me acuerdo Cuando inauguré Bilbao Que tenía Pues eso 150 personas En la inauguración Y en primera línea Estaba mi madre Y al ver a mi madre Os lo digo verdad Y se me pone la piel de gallina Es que me emocioné Nos echamos a llorar Mi madre también Allá en medio del mundo Con lo cual Es todo el esfuerzo La dependencia La dependencia de booking Porque booking.com Es una compañía Que ahora mismo Creo que es líder mundial En la reserva de hoteles Me imagino pues Que hostels también Son líderes Depende mucho Vuestro negocio De una compañía Como booking Y dos Como ves tú La tendencia Porque hay hoteles Que por lo menos Escucho muy asustados Es decir Oye al final Pues el 50% De mis reservas Me vienen de un solo player Y quieras que no Esto te hace más frágil Como empresa Bueno la verdad es que a mí Yo siempre digo lo mismo Digo jolín Ojalá se me hubiera ocurrido BigBatherBooking.com Y no BigCool.com Pero la verdad es que Que sí Que a día de hoy El grosso ¿No? Un poco La capacidad que tiene booking De gestionar las reservas A nivel mundial Es muy potente Entonces Sobre todo al arranque Cuando empiezas Ahí montas Y abres el hotel O el hostel En los primeros meses Tienes que tirar de booking Porque son los que te generan Viralidad Te generan visibilidad Te generan comentarios Te posicionan Y te dan a conocer Entonces Realmente Booking Es una plataforma Que te gestiona Las reservas muy bien Luego ¿No? A raíz de haber trabajado En NH y tal Te das cuenta Pues que hay otros players ¿No? Y que también pues Puedes diversificar un poco Las reservas ¿No? Hay los bancos de camas Como Telvets O Yumbotours Y tal Que también juegan Una parte importante ¿No? De lo que es Las reservas del hostel Y luego pues Todo el tema de grupos Agencias de viajes Turoperación Pues bueno Yo creo que hay que intentar Diversificar un poco Pero sí que es verdad Que Booking Se lleva el pastel Me ha gustado el concepto Banco de camas Esto como se lo explicarías A la gente que nos está viendo Un banco de camas ¿A qué te refieres? Pues un banco de camas Al final es Como Telvets ¿No? Que son los turoperadores Que al final Pues bueno Tienen las camas Ya casi compradas Y casi te compran El hotel Y son los que un poco Llevan el pulso Y la gestión A nivel mundial O sea Aquí estamos hablando De que Nosotros somos Una pequeñez ¿No? Comparado con Los grandes monstruos Y players Que hay en el mercado ¿No? Como por ejemplo Pues Telvets Antes comentábamos Que precisamente Te gusta lo que haces ¿Hay algún momento En el día de la semana En que dejes de pensar En hoteles En habitaciones En tu proyecto? Pues la verdad es que no La verdad es que Es complicado Es complicado Es de lo que peor llevo Realmente cuesta Cuesta Intento pues eso Hacer deporte Intentas evadirte un poco Pues haciendo Otro tipo de actividades Me gusta mucho La naturaleza Irme por el monte Y montar en bici Pero cuesta 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 Aunque estoy ahora Encima de la bici Aquello Concentrado En una trialera Sigo pensando En camas Además es lo que decías Antes Es 24 horas Tienes Bilbao Estáis haciendo obras En Valencia Estáis montando En Santander O sea al final Es uno parar Es uno parar La verdad es que sí Y el problema que tengo Es que Es que no sé parar La verdad es que a veces Me gustaría Poder parar un poco Y tal Pero claro A veces digo Me quejo yo mismo Y decir Jolín ¿Por qué no habré parado un poco? ¿Por qué no me tomaré un respiro? Y tal Pero es que realmente No sé estar quieto Y claro Te van ofreciendo cosas O a medida que vas Pues siendo un poco más conocido Y vas creciendo Pues te van saliendo oportunidades Entonces pues bueno El otro día tuve la oportunidad De estar Con el Consejero de Turismo De Murcia Y jolín Nos ha salido una operación En Murcia Entonces ¿Cómo le vas a decir que no? Al consejero de Turismo Si te está ofreciendo un hotel En bandeja Pues claro Tienes que Que tirarlo para adelante Entonces pues bueno La verdad es que Es cuesta, cuesta Lo que es Diferenciar un poco La vida personal Con la vida profesional Cuesta De hecho Yo he perdido A mi novia ¿Sabes? Recientemente Por culpa de todo esto Con lo cual Tiene un componente Añadido importante Claro O sea que cuando nos dicen Que esto de emprender es fácil Pues bueno Hay sacrificios personales Que hay que hacer ¿No? Y yo me gustaría preguntarte También al final Obviamente es un proyecto Que sale de ti Que está en tu cabeza ¿No? Pero entiendo que tienes Que ir montando un equipo ¿No? Al final tienes que conseguir Una serie de personas Pues que puedan liderar Igual que tú lo haces O de forma parecida ¿Qué características buscas? ¿No? Cuando buscas a alguien Que vaya a formar parte Del equipo de BQ Tanto que pueda ser En el management Como directamente Pues estar Haciéndose cargo Del hostel ¿Qué características buscarías? Pues mira Yo siempre hago Y igual los vais a reír Pero yo siempre hago Aparte de las ¿No? De las entrevistas normales Y tal Y las preguntas obvias Al final de todo Siempre hago una pregunta Que es Oye ¿Tú te agachas por un céntimo? Pues el que me responde que no Pues obviamente está fuera Y el que me responde Que se agacha por un céntimo Este Vamos Lo contrato al minuto cero Y Están apuntando todos Ven para aquí Exacto Y ahora fuera coñas No, la verdad es que Que sí Que buscamos Pues eso Gente que se implique Porque al final Cuando empiezas Yo creo que hay un salario emocional ¿No? Aparte del salario Que tú puedas ganar Que se lo marca el convenio Y está establecido y tal Yo creo que hay un salario emocional Que es lo que intentamos Dentro de BQ Fomentar Para mí es muy importante Que la gente que trabaja conmigo Pues esté contenta Esté feliz Se lo pase bien trabajando Porque al final Es lo que transmites al cliente Y lo que luego te repercute a ti también Claro, es que además En un proyecto como el vuestro En el que estás en contacto con gente Pues que está en tu casa ¿No? Que lo que tiene ganas Pues es de sentirse bien tratada De estar cuidada Es fundamental ¿No? Que las personas que están En Trabajando en el propio hostel Pues tengan una actitud positiva Respecto a la gente ¿No? Y esto no lo consigues Si no les cuidas también ¿No? Totalmente Y al final Yo creo que es que Ojo, es que cuesta lo mismo Trabajar con una sonrisa O con una buena ¿No? Actitud Que estar ahí de morros Y tal Y no cuesta nada Si al final Tenemos que trabajar Las ocho horas igual ¿Sabes? Y para mí eso es lo importante Y por eso yo intento siempre Y de verdad que yo Al final no tengo ningún problema Estar en recepción Y ahora actualmente O sea, estoy en recepción Y estoy con mis compañeros Y estoy ahí a pie del cañón Si hace falta Porque es lo que Lo que creo que tiene que ser ¿No? O sea, que vean también El equipo De que Javier Velat Pues para nada Es un jefe De hecho no me gusta Ni que me llamen jefe Porque no creo que sea Tampoco lo mejor O sea, somos iguales todos Pero fíjate el mensaje ¿No? Oye, tú estás dispuesto A hacer exactamente lo mismo Que el resto ¿No? Y si tienes que Me imagino Pues recoger una habitación Hasta luego Si hace falta Lo vas a hacer ¿No? Porque al final Esto estás explicando Que es un proyecto En el que todos Nos implicamos Y además que Todos al final Somos igual de válidos ¿No? A mí por ejemplo A veces lo ves ¿No? Vas a determinar las compañías Y ves Oye, pues un Suele ser más un jefe Que una jefa Le ves con un mega despacho ¿No? Y cuando todo su equipo Está ahí apretado Que no tiene sitio Para trabajar Y dices Bueno, esto no puede ser No puede ser que tú Tengas un privilegio De 10 Y los otros De menos 5 ¿No? No, no Y de hecho Incluso ahora Que cuando estamos Cerrando acuerdos Con otros propietarios De hoteles O el otro día Que estuve también Que no voy a ir el nombre Porque no viene a caso Pero que ya por el tono De hablar ¿No? Del equipo Y de como lo comentaba Dije con este No vamos a hacer Acuerdos seguro Porque me vendían Un hotel y tal Y me decía No, pero ¿Y qué hacemos Con los bichos del hotel? Refriéndose como A los empleados ¿No? Entonces hablar así Ya despectivamente De tal A mí ya lo taché Dije vale, vale Perfecto Pues véndeselo a otros La cuestión es que Tiene que haber principios Para empezar Y también respeto Obviamente Para el equipo Totalmente Y de hecho Yo en eso Incluso Nosotros ahora Estamos trabajando En un sentido De que Que haya una Que no sea vertical O sea Que sea totalmente horizontal La estructura ¿Vale? Donde no hay jefes Que manden por encima de Y donde todo el mundo Se controla entre sí Y donde todo el mundo Es responsable De las ocho horas Y yo siempre les digo lo mismo Tú cuando estás en recepción Ocho horas Ahí Que estás solo en recepción Eres el que mandas en el hotel Con lo cual Oye Toma las decisiones Que creas convenientes Con sentido común Pero siempre Tú tranquilo Que yo siempre te apoyaré Una misma responsabilidad Para todos Un mismo esfuerzo Una misma pasión En ese aspecto Por un proyecto Exacto No es decir que Ahora no recuerdo Que cadena de hoteles es Pero hay una Que le ofrece A sus empleados Les da la opción De decir Oye Tú puedes hacer cualquier cosa Para que un cliente Esté satisfecho Hasta creo que era Un límite de mil dólares O dos mil Igual tú la conoces Pero podrían tomar Cualquier decisión Oye si te hace falta Ir a comprar No sé qué O te hace falta Haz lo que sea Con tal de que este cliente Se vaya satisfecho del hotel Sí Porque al final Somos conductores de felicidad Que les digo yo Y cuando viene un cliente De vacaciones Pues es como tú Cuando te vas de vacaciones Pues lo que te gusta Es pues eso Que te traten bien Que estés atendido Y que te vayas feliz Y contento De ese hotel Para que luego También lo puedas recomendar Y al final Es un boca-oreja Que se repite Entonces Todo nace Y eso sí que es parte mía De responsabilidad mía Y en eso sí que me enfado Yo a veces conmigo mismo Y decir Jolín Al final Es muy importante Que a ti siempre también Te vean contento Positivo Feliz Pero claro Al final uno es humano Y hay días que tienes mejores Hay días peores Pero bueno Dentro de lo que es esto Esta entrevista La tendrías que hacer a mí A la gente que trabaja conmigo A ver qué te dicen de mí Bueno ponemos las fantasillas Exacto Y lo que decías tú Al final un buen descanso Es como un buen comer Y es de ese tipo de cosas Que si la gente Queda contenta bien Pero si no Realmente puede ser fatídico Sí Al final Quieres que no Es muy importante Pues eso Dar un buen trato Yo creo que Al final Cuando estás en el sector servicios Y trabajas con personas O sea yo me digo Que trabajamos con personas Para personas Entonces pues bueno Es muy importante Ponerse en la piel Del cliente Y tú pues intentar entender ¿No? Qué es lo que quiere Aquel cliente En cierto modo ¿No? Sí que es verdad Que hay a veces ¿No? Que nosotros Como todo el mundo Pues bueno Tú imagínate Que llegas cansado Que has hecho cuatro escalas Que te han perdido la maleta Y claro Cuando llegas allá a recepción Y ves a mi compañera de trabajo Allá La pobre Que está trabajando Y tal Y dices a esta Me voy a descargar con ella Y entonces claro Descargan normalmente Con las recepcionistas O con los recepcionistas Pero claro Sabe mal Porque al final Yo creo que Bueno Las cosas bien dichas Y todo se puede solucionar Desde luego Desde luego Pues llega el momento De las conclusiones David Pues yo me quedaría Este proyecto Sí otra vez más Un poco Con tu Con sobre todo La pasión Yo al final Tengo claro Que me quiero dedicar A un sector Que quiero hacer Un proyecto propio Con una identidad Y con una forma De trabajar Y yo creo que Esa pasión Te lleva a la perseverancia Y al éxito Pero bueno Dispuesto a sacrificar Muchísimas cosas Que eso también Es importante explicarlo Que al final No es gratuito Conseguir que una compañía Como la vuestra Pues haya llegado Donde esté Así que nada Felicidades por el trabajo Y a seguir con la misma energía Y ganas Javier Velat Muchísima suerte Sabemos Y por lo que nos cuentas Como muchos invitados Que han venido Que evidentemente Es un camino duro Pero cuando se consigue el éxito Pues se sigue disfrutando Pero incluso en ese camino duro También se disfruta Y eso demuestra también Tu sonrisa permanente Cosa que se agradece Pues muchísimas gracias La verdad es que me he sentido Muy cómodo Y gracias por el ofrecimiento De poder expresar En breve Lo que somos Y que es Bicool Gracias Javier Y a vosotros ya sabéis Gracias también a todos Por seguirnos Por vernos Por escucharnos En todos los momentos Que os dé la gana Oye es que esto es gratis Es la gracia David Exacto Oye lo que sí os diría Si podéis comentar Si entráis en iTunes O nos hacéis algún comentario Pues nos lo vamos a agradecer Que esto siempre Siempre nos ayuda Y además cualquier Mensaje Cualquier idea Como vais haciendo muchas veces Pues encantados de recibirla Exacto Porque la idea Pues evidentemente Es mejorar Y si hay algún invitado Hoy Traer a este profesional Que queremos conocer Pues intentaremos Evidentemente Que se siente en esta mesa Hay que estar con nosotros Gracias a todos Como siempre Y hasta la semana que viene Lunes inspiradores Lunes inspiradores Que se siente en esta mesa Que se siente en esta mesa Que se siente en esta mesa